Seguimos aquí con el que sabe, con acá, yo, esta percha, recibo a una persona que es bacana, es heavy y no es aceitoso, como muchas personas, cortesía de nuncacreas.net, mi hermano Jai López, buenas noches, bienvenido a tu casa. Buenas noches a todo el público de Wonder Productions. ¡Aplausos, aplausos, aplausos! Pero bueno, y estamos relajando aquí. Saludos a DJ Michi, a todos los muchachos que están por ahí, el metro, los nuevos talentos que veo aquí en el estudio. Y además de mi hermano Brian. Wow, de verdad, durísimo, veo gente de la vieja escuela, gente que realmente me acuerda en toda esa época oscu, y de verdad que, nada, estamos aquí. Atención país, atención, nuncacreas.net, soyelmedio.net, son míos, líderproducción.com, Sendema, Jai López, tú eras máster en un canal hermano. Entonces, ¿cómo arranca Freestyle TV Show? Oye, yo inicio como detrás de cámara, como asistente, para hacerte rápido, no voy a contar esa historia, asistente de control máster, control máster, editor, director de cámara, todo lo que se hace detrás de televisión, todo lo que están haciendo los muchachos ahora mismo. Inclusive llegué a dirigir un programa completo, hacer sonido, dirigir las cámaras, efectos, titulares, etcétera, etcétera. Yo solo, una vez me tocó hacer eso, y realmente entré en el año 95, había un programa que se llamaba Pídeme Una, en el aire la gente llamaba, ponme está el video que sigue cuando. Entonces, en la selección solamente había videos de merengue, de salsa, de bachata, diferentes músicas internacionales, y yo, de freco, como decimos muy dominicanos, ¿Se te ocurrió? No, agarré, como yo sabía todo, todo, editar todo, agarré, pegué, le pegué un parcho a varios videos urbanos que pasaban dentro de esa selección, lo coloqué en el aire, se dieron cuenta, me llamaron para la oficina, yo dije, hasta aquí llegó mi carrera en la televisión, y fue todo lo contrario, me ofrecieron aún más, o sea, me felicitaron por lo que es ese atrevimiento que yo tuve, y por ahí se fue la cosa, hasta que decidí hacer un piloto, el primer programa se llamó Bajo Tierra, ese programa fue realmente el primer programa urbano que yo tuve, luego pasé a algo más comercial, eso era hip-hop, rap, R&B, etc., etc., ahora ya cuando empezó a llegar el reggaetón y todo eso, pues ya hago un cambio, también cambio el nombre, me introduzco ya a la televisión como comunicador. Ahora vengo yo, la pregunta clave, ¿cómo te involucras con los bóricos, con Dary Yankee, Wisin Yandel, ¿cómo? ¿Cómo tiene esa fusión? Bueno, yo conocí a, primero, a Lito y Polaco, eso fue en un hotel, conocí a la Queen, a la Queen, luego... A la Queen que recientemente dio a Lito y una vela. Sí, sí, felicidades, y me disculpa porque la llevé al aeropuerto, a todo lo que da, y ella, tú sabes, también conocí a Dary Yankee, a Héctor el padre, me ligué de una vez con los grandes, y dime tú, o sea, ellos iniciando, aunque ya ellos eran súper famosos, ya habían capitalizado, Exacto, no tanto como ahora, pero realmente hicimos esa química, entonces como venimos con esa relación de antaño, ya, o sea, como lo vi creciendo, ya yo ver a Dary Yankee es como ver a un artista de aquí, o ver a Héctor, porque ya he dormido en la casa de ellos, he compartido... Hay una relación, son pura. Sí, sí, realmente con su familia también. Es difícil de una figura pública, tú te paras, dame un chimi, monstruo, monstruo, tripita, lo ganiza, ¿no? Es un poco difícil. Sí, es realmente comer en la calle, todo el mundo mirándote, la gente, el dominicano, no se da cuenta que cuando la persona se está comiendo, o sea, aquí no está tranquilo, entonces vienen y te piden una foto, una cosa, es un lío realmente, pero yo amo mi, 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 yo amo la República Dominicana, y si tuviera que elegir quedarme en un país de por vida, y que más nunca ni ir a Europa, ni a Estados Unidos, ni a Latinoamérica, pues me quedo aquí, el hijo de este país, aunque sea pobre. Estás involucrado en el proyecto de los Rangers. Sí, de los Rangers. Yo un día estuve donde mi papá, mi canchanchan y mi socio, el señor Ángel Queen. Ah, ok, Anthony Queen. Llegaste y dijiste, Anthony Queen, tengo una casa, la voy a vender, apoya a los Rangers, apoya ese tema. Yo estuve ahí y yo, oh, pero el hombre está, está para los Rangers. No, realmente, eso es el proyecto de Toro, el Toro de Gerardo Díaz, todo el mundo lo conoce, un precursor de la música del merengue, Gerardo Díaz nos presenta, quiere incursionar en el mundo urbano, nos presenta unos proyectos de unos artistas, a mí, a Ángel Tejeda, el director de Power 103, Matrix, Super 103. Nosotros decidimos, yo conocí a los muchachos, los conocí en JP Inc., allá donde DJ Sammy, digo, bueno, estos muchachos tienen como esa gana, ese sazón, tiene esa hambre. Le sentí el talento, esa hambre, y metimos mano. Bueno, y hoy en día son una realidad, tienen el tema pegadísimo de Happy, es una realidad, un tema nacional, el video tiene casi un millón de views, en apenas dos meses y pico, también puestos para ti, un tema que se puede decir un semiéxito, viene un tema con Secretos, viene el tema con Amara la Negra, Don Miguelo, Willow the New, viene el tema también con Chimola, Sí, o sea, es un sinnúmero con el Alfa también, los muchachos también, pero es un proyecto realmente del Toro, que yo soy co-manager, igual que Ángel Tejeda. Ya para decirle bye bye, porque tengo por ahí más personas que son mías, son fieles, ¿qué le falta al Dembow para el Dembow colocarse como están los boricuas? Internacionalmente, que los muchachos, como Arcángel que compró en Panamera, Wisin tiene un jet privado, ¿qué le falta al Dembow? Realmente la cosa me ha viento en popa, quizás Arcángel tiene un Panamera, etc., etc., pero Chimbala tiene una Porsche, Secretos tiene una Range Rover, Don Miguelo tiene un Mercedes-Benz, el Lapis tiene... O sea, nosotros, yo vi el género desde cero, y yo estoy viendo la evolución, el Dembow no es igual que antes, ya el Dembow tiene melodía, yo antes no escuchaba, se lo dije a Chimbala, yo no me ponía en mi carro a escuchar un Dembow, y ahora, si lo coloco, lo escucho, y realmente los muchachos han evolucionado muchísimo, yo creo que la cosa va a ir caminando, va a venir un Dembow cero, sea secreto, sea el alfa, el mayor, quien sea, va a abrir las puertas, y por ahí vamos a entrar todos, la cosa va a ir evolucionando, y los muchachos están trabajando bien todos. Hermano, muchas gracias de tu casa, la tuya, y también la casa de los Rangers, buenas noches, y esto es tuyo aquí, mientras... Sí, gracias a ese público, y sintonicen esta noche, Freestyle TV Show, por AMECANAL 47 a las 11, para que la gente vea todo lo que pasó en el Aster Party de los Premios Q, así que ya ustedes saben, a la orden. Reina, dale pa' acá, esto es Envibolas, todavía queda, queda, queda mucho del que salsa, así que dale, play, volvemos en breve, él está aquí, un chamaquito, Brian está gastando un millón de pesos a esos muchachos, así que dale, play! Parece que se desacatan, prepara la juzga, contaba aquí por la nata, pa' darle, pa' dejarlo en...